hola qué pasa me llamo cesar berti creo que ya nos conocemos y nada hoy vengo por aquí porque quería mostraros cómo crear un live performance con loops en el drum rack así que nada vamos para la pantalla bueno pues ya estamos aquí que tenemos una pista media en la cual voy a cargar con un rack vale en ese de un rack de aquí en favoritos tengo un chantile que ya sabéis que lo utilizo mucho en los samples loops drum loops full loops voy a coger cuatro y le voy a arrastrar aquí como ya sabemos normalmente en un simpler todo lo primero que hay que hacer voy a empezar por este primero es ponerlo en gate vale ya os diré por qué después y como lo he puesto en gate y quiero que me lo copie al resto de simples le pincho aquí y le digo que me lo copie el valor a los tres hermanos y desactivo snap también os diré por qué porque si no no te hace bien el loop vamos entonces lo mismo copia los tres hermanos ahora el warp el warp pues no se puede copiar entonces lo hacemos uno a uno warp 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 vale próximo paso nos venimos selecciono este nos venimos aquí al slot creamos un clip midi y dibujamos una nota voy a hacer de dos compases porque son dos bars y esto lo arrastro y ya tengo una nota de dos bars entonces cuando yo lance esto voy a subir un poquito los bpm si lo pongo con el metrónomo pues veréis que va al tiempo el loop vale esto está guay vale entonces que voy a hacer tengo cuatro sonidos me quedan tres aquí voy a hacer comando de uno dos y tres voy a dejar esto un poquito esto lo pongo aquí esto lo pongo aquí esto lo pongo aquí vale y en este pues subo la nota aquí para que se reproduzca este no en este subo la nota aquí y en este subo la nota aquí al principio entonces estaría reproduciendo pues aquí tendría este aquí este 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 y este todos al tiempo de proyecto vale mayúsculas tab ahora me vuelvo alto un rack que voy a hacer aquí lo primero que quiero hacer esta muestra en este clip que es el que lanza esta este loop quiero activar un filtro vale entonces activo el filtro botón derecho que no se nos olvide esto vale para ir haciéndolo en todos los loops luego le voy a cambiar a un pasa altos botón derecho a los tres hermanos vale voy a desactivar el metrónomo lanzo el de arriba y que voy a hacer aquí pues voy a abrir mis macros y decir botón derecho mapear a macro 1 pues lo más creamos al 1 cuando lo he hecho le digo botón derecho map to all siblings que es mapear a sus hermanos entonces le doy y con este macro ya modifico las frecuencias o modifico corto las frecuencias tengo mi filtro vale para todos los loops no vale guay le vuelvo al 1 no lanza el clip perfecto que más podría hacer aquí pues podría crear la resonancia vale perdón botón derecho al macro 3 porque luego quiero aquí poner un filtro pasa bajos vale luego veremos cómo entonces porque no lo puedo hacer desde aquí vale entonces a lo que voy al macro 3 botón derecho map to all siblings eso sí la resonancia la voy a limitar un poco vale para que no suba hasta arriba del todo pincho aquí y si me selecciona aquí entonces quiero que me suba solo un poquito ahí la resonancia vale vale salgo del map vale lo bueno de esto que está guay es que tengo todo ya bueno todo un montón de parámetros que puedo crear ¿no? como por ejemplo tengo un LFO ya aquí que lo puedo activar ¿no? y lo puedo configurar desde aquí ¿no? desde controls en el cual también tenemos track post tenemos el glide bueno tenemos un pitch envelope que le podemos poner vamos a hacer un montón de cosas una envolvente de filtro bueno es que bueno un montón de cosas vale entonces vamos a ir un poquito a lo que es más sencillo en cierto modo ¿no? vale voy a mapear a crear parámetros del LFO ¿vale? a mis macros también ¿no? entonces por ejemplo ¿qué podría hacer? podría hacer LFO al volumen a la panorización al filtro al pitch ¿no? pues voy a coger por ejemplo al volumen le doy botón derecho y lo pongo en el 5 la panorización lo pongo en el 6 por ejemplo el filtro lo pongo en el 7 esto sería como el nivel ¿no? y en el 8 voy a poner el rate vale ¿qué tengo que hacer? acordaos volumen botón derecho siblings pan botón derecho siblings y siblings vale el volumen depende del rate vale guay entonces ¿qué pasa? que claro yo así como que no tiene mucho sentido ¿no? pero si yo filtro aquí empiezo a ver el volumen ¿no? a la panorización un poquito más rápido ¿no? pues ya empiezo a hacer cosas que molan que molan quiere decir que aquí un poquito menos ¿no? vale luego ¿qué haríamos? pues puedo poner voy a dejar donde está esto mola hacerlo con un controlador MIDI vale ahora ¿qué voy a hacer? pues ahora voy a cargar que por eso voy a dejar este huequecito aquí voy a cargar un filtro pasa bajos ¿vale? porque desde aquí no lo puedo hacer o sea estoy utilizándolo pero estoy utilizando un pasa altos entonces voy a cargar este efectos de audio filters un auto filter lo pongo aquí detrás y ya tengo un pasa un pasa bajos ¿no? pero ¿qué pasa? que claro yo desde aquí no puedo más crear esta frecuencia a los macros del truth rack ¿no? ¿qué tenía que hacer? veníme aquí pincho comando A para que seleccione todo y comando G ¿qué estoy haciendo? haciendo esto que lo estoy metiendo en un instrument rack entonces ahora sí tengo estos macros ¿vale? donde puedo más crear este filtro entonces le doy al botón derecho lo mando al macro 2 vengo para acá tendría un trabajito extra que hacer que sería todos estos macros que tengo ya más creados pasarlos aquí al instrument rack ¿vale? bueno entonces está el 1 se hace rápido ¿eh? está el 3 4 entonces ya tendría pasabajos que afecta lógicamente a todo porque ahora sí que está en instrument rack ¿no? ¿vale? guay ¿qué podría hacer? pues podría poner por ejemplo un delay también aquí detrás ¿no? ¿por qué? porque no tengo 8 macros tengo hasta 16 entonces aquí en el macro 9 y en el macro 10 pues voy a poner un delay por ejemplo ¿no? delay normal o venga voy a cargar el eco que mola mucho ven para acá aquí hay que ponerlo aquí ¿vale? dentro del instrument rack entonces botón derecho dry wet lo voy a poner en el 10 y voy a poner un poquito de reverb en el 9 vale entonces yo filtro aquí bueno por ejemplo ya os digo que así con el ratón está un poquito complicada la cosa ¿vale? entonces lo guapo de esto es que yo puedo coger voy a plegar esto esto y esto para que se vea más claro entonces ¿qué es lo que puedo hacer? puedo coger esta pista decirle comando D la duplico esta de decir comando R drums 1 y esta drums 2 con el tabulador como habéis podido ver puedo cambiar cuando estoy renombrando puedo cambiar de un sitio a otro ¿no? intro botón derecho la voy a poner en azulito botón derecho a asignar color a los clips ¿vale? y aquí ¿qué voy a hacer? voy a coger todos los clips los voy a bajar de escena para que estén uno antes y otro después ¿no? vale esto voy a dejarlo como estaba dry wet y demás vale y ahora aquí selecciono el drums 2 y lo que voy a hacer es que voy a cambiar algunos loops bueno todos los loops ¿no? los cuatro loops los voy a cambiar vengo aquí este por ejemplo va a ir aquí ahora el 2 este va a ir aquí este va a ir aquí y este va a ir aquí entonces voy a tener aquí solo que lo duplique con los efectos vale los tendría todos con su warp o sea lo tendría todo hecho ¿vale? único duplicado perfecto entonces ¿qué? ¿cómo vamos a hacer esto? pues muy fácil yo por ejemplo lanzo este loop ¿no? vale y ahora quiero lanzar esto esto lo voy a plegar también doble clic y se plega ¿vale? ya te la he hecho otro entonces ahora en este iría dando graves por ejemplo y ya estaría metiendo esta otra base a mí me gusta hacerlo así porque me gusta mucho el rollo DJ también aparte que estemos haciendo un directo ¿vale? pero eso de mezclar una base con otra me encanta ¿vale? vale y luego seguíamos ¿no? entonces bueno yo creo que hasta aquí está bastante guapo pero luego claro luego también podemos hacer otra cosa que está muy bien también ¿vale? entonces cojo esta pista de drums dejarlo todo así antes de duplicar y la duplico comando D y ahora comando R la voy a llamar ¿veis? botón derecho esto lo hago rápido así en la corte de la pista ay no lo he cambiado eso por el correr vale y aquí sí que ajustaría bajo en cada uno vale voy a separar un poquito más también con estos pero bueno esto es una una demostración entonces ¿qué haríamos? ya lo estaréis sabiendo seguro me abro el drum rack y en vez de tener aquí loops de de drums pues me voy aquí y aquí tenemos algo seguro music loops ¿veis? vale pues cojo este y lo meto aquí en el primero ¡pumba! eso sí nos tenemos que acordar de cambiar esto en vez de en beats ponerlo en tones mejor ¿vale? entonces ¿qué es lo que voy a hacer aquí? aquí lo que voy a hacer es que sí que voy a darle un poquito más de espacio porque si no no lo vamos a tener muy fácil vale porque si yo quisiese trabajar con escenas esto lo voy a bajar aquí esto voy a duplicar esto va a ser el mismo loop ¿vale? comando D D D por ejemplo ¿no? entonces el bajo me gustaría que empezase ahí bien porque así yo lanzaría esto pero quiero que en todo el bajo pues lanzo esta escena ¿no? y me entro el bajo un poquito alto vale entonces ahora aquí os voy a ir haciéndolo poco a poco voy a duplicar esta pista también voy a poner una secuencia por ejemplo ¿no? comando R lo llamamos sec botón derecho esto rápido botón derecho aquí te déjame botón derecho y aquí asignar color al clips vale entonces aquí entraría comando D aquí entraría el bajo y aquí entraría esto que lo voy a cambiar ahora ¿vale? entonces arrastramos tan guay y así se nos queda todo aquí todos los macreos vale entonces por ejemplo a lo que iba aquí teníamos la base aquí entraría el bajo en esta tercera escena entraría la secuencia esto lo podemos poner de este color aunque la verdad que no sabe en el push pero bueno lo podemos ver aquí y así se lo que voy lanzando vale vale estas dos escenas fuera y esta fuera esto fuera y esto fuera y esto fuera y aquí esto lo voy a quitar todo de momento vale y aquí duplicaría esta ¿no? comando D vamos a dejar así de A3 aquí con otro bajo y aquí con otra secuencia ¿no? y de esta forma me iré haciendo mi directito ¿no? mi performance voy a quitar de aquí las river vale entonces ahora imaginaros que lanzo esto ¿no? aquí como cargué varios bajos aquí sonaba otro bajo y las secuencias es lo que no he cargado otra secuencia o sea que aquí sí que voy a cargar otra secuencia o sea que aquí esto lo voy a eliminar para no volvernos locos y aquí voy a cargar otra secuencia ¿no? pues otra secuencia por ejemplo aquí vale entonces aquí tenemos esto y entraría el bajo y aquí entraría esto que no sé por qué no ha entrado porque la nota ha estado en otro sitio vale vale aquí tendría mi filtrito para mi drum pero también aquí tendría mi filtrito para el bajo incluso el LFO del bajo de la panamización vale vale aquí lo que veo que me había olvidado es porque aquí tengo ¿veis? no he mandado este parámetro a los hermanos no lo he copiado entonces claro así no me ha funcionado esto vale y luego aquí lo mismo ¿ves? no lo tengo tampoco eso hay que hacerlo antes ¿vale? copiar los hermanos pumba pumba copiar los hermanos pumba no es un gran trabajo tampoco pero había quedado el hecho antes bien copiar los hermanos ahora sí pa entonces lanzamos primero stop todos los clips paramos todos los clips y empezamos con esto esto voy a plegar así vale pumba vamos ¿no? me lo voy a grabar ¿no? tú 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 lanzo ahí vamos ¿no? chau 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 Gracias por ver el video. Bueno, no sé, yo creo que la verdad que está bastante guapo, así tendríamos esto y luego aquí pues empezaría otro, ¿no? Que sería este. Lo ajustamos, los colorcitos y a ver cuál es este. Este que me voy, este. Vale. Así que nada, de esta forma podríamos quedarnos nuestro Live Performance. Espero que os haya gustado, que hayáis aprendido y que podréis sacarle alguna utilidad. Yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que sí, porque está bastante guay. Pues nada, venga, un abrazo muy fuerte y feliz aprendizaje. Hasta luego. Oh.